Sí, lamentablemente este fin de semana entre el sábado y ayer domingo, hoy cuando abrimos la escuela aparecieron dos salones con los vidrios rotos, con un primer salón sobre las calles Las Canarias y el último salón con dos piedras de un volumen importante. Ustedes pueden observar las imágenes. Bueno, lamentamos esto, yo lo comentaba con parte del equipo directivo que hoy está la mañana, si esto, porque desde que estoy nunca había sucedido. Bueno, aquí en la escuela dice que hace muchos años pasó una temporada que también aparecieron estos cestos vandálicos. Ojalá que esto haya sido nada más que un hecho aislado. En nuestra escuela nosotros tenemos mucho sacrificio para mantener el establecimiento. Contenemos casi, son contenemos. Hoy tenemos una matrícula aquí en sede casi de 100 alumnos. Es decir, estamos permanentemente con mucho esfuerzo, porque la cooperadora nuestra no es una cooperadora sustentable en lo económico importante, así que es mucho sacrificio. Y nos sorprende, en realidad nos sorprende por qué esto, qué sucedió, qué mensaje es. Estamos tratando de encontrar explicación y por ahí no encontramos una respuesta. ¿No tienen idea quién pudo haber sido? En absoluto, son manos anónimas, un acto vandálico. Esperemos que esto no suceda, por eso hacemos y le agradecemos a ustedes que se hayan acercado para hacerlo público y que nos pasó a nosotros y que no le pase a otra institución, porque bueno, si no sería señal de que alguna cosa no está bien. Gracias. 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 Gracias.